Bueno, esto va a ser un video acerca de el iPod Touch de segunda generación, si lo pueden ver, tiene lo del audio y tiene, no se que sea eso, pero lo tiene, muy bien, el iPod, segunda generación, ya tiene su YOL, que es como decir que lo del bloque, le desbloquea algo para poder bajar cosas gratis, y aquí están unas cosas, lo principal que sale es el Siria, lo primero, lo que está todos tienen que es Siria, ahí está, ese cuadro café, y Installer, que son programas para bajar como los iconos diferentes y todo eso, muy bien, ahí es Installer, y Osiria, ese es Siria, se carga, obviamente, intento dejarlo que se cargue bien, para que no pase nada, ahí está, ahí está, welcome Siria, lo miran, si sirve, no son como dios chafas de los que la gente pone, supuestamente es un iPod Touch de segunda generación, pero no, son uno de primera, o hacen cosas para que lo dejo no funcione, esas son como clicas, esas son como fotos para atrás, para atrás del iPod, los iconos, los iconos, están, todos se pueden descargar, y yo como uno de los que he bajado, estoy instalado, como este, vamos a ver, el iComplete, le pones una columna nomás, la plazo es el Home, el podón, y se tiene que configurar el iPod, dura unos 10, 15 segundos, no sé, depende de lo que le vayas exponiendo, va a ser el tiempo que va a durar, pero eso no gasta pila, así, por ejemplo, este, ahorita tengo conectado el iPod, la computadora, así que, sale ese de Coca-Cola, es como la batería, si no tiene, no está todo rojo, ya, está diferente, ya está diferente, los iconos, ahí sigue estando Siria, Installer, diferente, están, esas son gratis, no son gratis, los bones, son, te cobran, si los bajas, los originales, se podría decir, son como, de 2 dólares, de 3, pero estos, son, los que haces después, cuando haces Jailbreaker, no te cuesta, no te cuesta nada, y este es lo mismo que el original, no más de que no gastas dinero, como este, como este, es Bomberman, como este, bueno, bueno, le voy a poner este, ahí está, ahí está el juego, si funciona, nada, que se congela, todo así, a ver, ahí está, ese es uno, otro sería, Monkipo, la también está suave, es divertido, porque, porque, cuando muevas el, el iPod, se mueve el, el changuillo, así que, también, son de los, divertidos, de los que, se pueden agarrar, hay mucho, hay de batallas, acertijos, de diferentes formas, y ahí está, y ya perdí, muy bien, es difícil jugar y hablar, no te puedes concentrar, muy bien, son muchos, son diferentes, este es el de Iron Man, o el de, hay Drácula, no sé como lo digas, como le digan ustedes, pero ahí está, vamos a ponerle esto, nomás quería enseñarle esto, y después les voy a enseñar, como hacer, el, el Jailbreaker, es muy sencillo, nomás necesito saber, nomás necesito bajar, dos programas, y, y luego les diré, como los bajas, y como hacerle, el, el, el Jailbreaker, está, sencillo, fácil duras como, media hora, o es lo que yo dure, dure como, como los, 35 minutos, pero, no, no pasa nada, y pues, muchas gracias por, por su atención, todo sirve, muchas gracias por su atención, y, hasta luego, hasta el próximo video, 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 hasta el próximo video,